En África, los animales más venerados son los leones, mientras que por el contrario, y han sido enemigos eternos. Se desarrollan batallas implacables mientras compiten por todo. El enfrentamiento entre leones y hienas, ¿quién saldrá victorioso? ¿Se producirán giros inesperados? 10 momentos en los que un león macho ataca 20 hienas. ¿Qué sucede después? Los leones, que se extienden por todo el paisaje africano, son la especie que ocupa el territorio más grande y entienden la importancia de esto porque todas las criaturas dentro de este territorio son presas potenciales de los leones. Normalmente, los leones machos patrullan su territorio y en una ocasión, dos machos tropiezan con una cría de hiena. A pesar de ser adversarios, los dos leones machos atacaron rápidamente a pesar de que era solo una hiena bebé. En realidad, en la mayoría de las especies animales, los juveniles suelen ser más frágiles que los adultos. A los leones machos les resulta fácil capturar crías de hiena porque con frecuencia sus padres las dejan desatendidas en la guarida cuando van a casa. Las hienas pueden cazar hasta el 95% de su alimento y el... Esto podría deberse a que los leones machos han atacado con frecuencia a la... Sin embargo, las hienas solo huyen cuando se dan cuenta de que no son tan necesarias para esa comida en particular. Por lo contrario, en tiempos de escasez prolongada de alimentos, incluso si un león macho está comiendo, debe asegurarse una parte atacando y acosando continuamente al león macho con fuertes mordiscos. Los leones jóvenes que acaban de llegar a la edad adulta aún no comprenden del todo el peligro de entrar en el territorio de hienas. El clan de la siena rodea a estos jóvenes machos quienes están confundidos con su inexperiencia. Cada uno está motivada por el deseo de consumir al león y alternan ataques que son constantes e implacables. Los jóvenes leones machos solo pueden huir de la amenaza una vez que aparecen refuerzos. Sin embargo, las hienas no constituyen una amenaza sustancial para los machos adultos. Para salvaguardar su territorio, la familia de la siena rodea al león macho. La fuerza de mordida de sus ataques puede alcanzar los 1000 PSI. Una hienería desahuyentada por los tremendos ataques del león macho después de mantener la compostura. Los ataques del león provocan múltiples heridas y extremidades destrozadas a las hienas. Además de ganar, el monarca también hace que las hienas sufran la derrota al matar a uno de sus miembros. El odio hacia los leones es profundo y pueden atacar a las hienas cada vez que se encuentran con ellas. Mientras las hienas se alimentan, un león podría atacar entre ellas y apoderarse de una de las hienas. Un mordisco en el cuello puede ser potencialmente mortal para la hiena. Sin embargo, sus compañeros lo rescatan rápidamente. O simplemente escuchando los llamados de las hienas, los leones machos pueden localizar la posición del enemigo para atacar. Las hienas pueden intentar correr, pero escapar de los colmillos de un león de 2 pulgadas de largo es todo un desafío. Los leones machos pueden someter rápidamente a una hiena antes de perseguir a las demás del clan. Sin embargo, las hienas todavía optan por los leones cuando se trata de enfrentamientos por robo de alimentos. Provocados, los leones persiguen y atacan a las hienas. Algunas hienas quedan atrapadas y heridas por las poderosas mordeduras del león que alcanzan hasta 650 peces. Pero al final, la gran cantidad de hienas, carroñeras oportunistas a menudo se aseguran una porción de comida del león. En el mismo entorno, siempre hay competencia entre hienas y leones, desde comida hasta territorio. Sin embargo, considerando todos los aspectos, un león prevalecería en una batalla entre leones contra hienas, mientras que las hienas saldrán victoriosas si rodearan a un león viejo y débil o a uno joven. La competencia más feroz entre ellos pudo haber ocurrido en la batalla de 1999, que duró dos semanas en Etiopía, donde se enfrentaron implacablemente. Al final, los leones salieron victoriosos a pesar de las importantes pérdidas de ambos bandos. La naturaleza salvaje, donde sobrevive en millones de especies animales, intercambiando cada aliento para mantenerse con vida, crea un mundo misterioso. En la batalla de vida o muerte entre presa y depredador, emociones intensas envuelven todas las capas de formas de vida. Cualquiera que haya presenciado un ataque repentino, sentirá el momento de tensión y ansiedad, preguntándose si estas criaturas podrán seguir sobreviviendo o no. En el Parque Nacional Kruger, una hiena resultó herida cuando su madre la atacó. La fuerza de la mordedura de la hiena supera los 1000 PSI, lo que provoca que le corten la pata. Después de beber agua, la hiena fue emboscada y perseguida por una leona hasta la orilla del río y finalmente fue víctima de otra emboscada de leona. En el Parque Nacional, una jirafa le cortaron la boca en una batalla por sobrevivir y consume solo el 80% del agua que ingiere en comparación con una jirafa sana. Esto hace que tarden más, aproximadamente un minuto más, y brinda una oportunidad para que los depredadores actúen. En Gottsal, en el Parque Nacional Kruger, una leona está cazando, pero lo que llama la atención es que tiene una pata rota. La leona inicialmente caza una cebra sin éxito, pero a los pocos minutos logra derribar a un ñu. A pesar de estar heridos, estos super depredadores siguen siendo los principales cazadores de África. El río Mar es el lugar donde millones de ñus migran cada mes de agosto y es una oportunidad para los cocodrilos. Uno de ellos fue atacado por un cocodrilo, pero su fuerte instinto de supervivencia ayudó al ñu a superar el peligro. Además de los peligros que suponen cruzar el río, los ñus también tienen que enfrentarse a otros depredadores terrestres como los leones. En Tanzania, este ñu fue derribado por leones con un mordisco en la garganta, pero luego milagrosamente volvió a la vida y escapó, dejando a los leones desconcertados. La zona pantanosa es donde acechan los cocodrilos y también es donde los impalas suelen venir a beber agua. Los impalas son atacados, pero lo sorprendente es su fuerte instinto de supervivencia. El impal intenta atraer al cocodrilo más cerca de la orilla para escapar y lo consigue a pesar de las heridas que podrían dificultar su supervivencia. En la Reserva Nacional Masaimara, las hienas se encuentran entre los principales depredadores. A menudo se dirigen a los individuos jóvenes o débiles de una manada para cazarlos y consumirlos antes de matar a sus presas. Sin embargo, las cebras utilizan sus tácticas en morder para escapar de este peligroso depredador. En la boca del volcán Gorongoro, las hienas intentan darse un festín con un búfalo del cabo. Sus poderosos mordiscos casi derriban al búfalo del cabo, pero su madre los salva. El amor maternal en la naturaleza también es verdaderamente admirable. En la naturaleza, el bebé hipopótamo fue abandonado por su madre por alguna razón y esta fue una oportunidad para depredadores como las hienas. Atacan con mordiscos con colmillos apilados. Sin embargo, el perro salvaje viene y le roba el bebé hipopótamo a las hienas. Para sobrevivir, el bebé hipopótamo corre hacia el medio del pantano para escapar y afortunadamente, perros salvajes y hienas luchan y lo olvidan. El pantano ayuda a las hipotermias del hipopótamo y los pájaros limpian las bacterias de sus heridas. Pero cuando el búfalo vino a tomar una copa, arrojó al bebé hipopótamo con sus cuernos curvos. El pobre bebé hipopótamo le sucede en una sucesión de acontecimientos, pero lo que el bebé hipopótamo muestra a todos es la voluntad resistente de sobrevivir en la dura naturaleza. En la selva tropical, los leopardos habitan y cazan incluso perros domésticos. El perro era inteligente y escapó del ataque del leopardo y los guardabosques pusieron en cuarentena al leopardo, lo trataron por rabia y lo liberaron en la naturaleza. Las especies de vida silvestre se distribuyen en varias regiones de este hermoso planeta. Sin embargo, es solo en Indonesia, concretamente en la remota isla de Komodo, donde todavía prospera una antigua y colosal especie de depredador, el dragón de Komodo. Estas criaturas gigantes con sus formidables expediciones de caza infunden miedo en los corazones de todos los seres vivos, especialmente los monos. En la batalla por la supervivencia, ¿podrán los monos escapar de los implacables ataques de Komodo? El temido depredador está a cargo de los monos en el puente de madera de la isla de Komodo. El cuerpo de un dracón de Komodo mide 10 pies de largo y pesa más de 300 libras, cinco veces más que la de un mono adulto. El Komodo ni siquiera necesita utilizar sus estrategias únicas para terminar rápidamente la comida de esta pequeña presa. Debido a la estrategia de caza de emboscada de Komodo, el rey de esta isla frecuentemente se esconde en la base de los árboles, que es también donde viven los monos. Aunque los monos son escaladores inteligentes y hábiles, los Komodo son capaces de atacarlos. Tal vez porque pocas criaturas son conscientes de que estos animales también son hábiles escaladores. Con habilidades tan asombrosas, Komodos han tenido cenas deliciosas. Un dragón de Komodo ataca a un mono junto a la valla de la casa. Se necesita un mordisco para someter al mono. Todos los monos tienen veneno en forma de proteínas liberadas en la mandíbula inferior que impiden que la sangre de sus presas se coagule y paralizan sus músculos. Aunque el mono se agarra tenazmente a la valla, al poco tiempo inevitablemente cae víctima de la parálisis. Otros Komodos comparten rápidamente la presa después de estar preparados y esperando de antemán. Es posible que los Komodos tengan que esperar un periodo de tiempo específico antes de poder comenzar a comer porque su veneno necesita tiempo para infiltrarse en el cu... Aunque los dragones de Komodo emiten un volumen sustancial de saliva carmesí, tragar todavía lleva mucho tiempo. Un pequeño tubo debajo de la lengua que se conecta a los pulmones y les permite respirar mientras tragan es lo que apoya completamente este proceso de alimentación. Los Komodos persiguen una variedad de presas además de los monos. El jabalí es uno de ellos. Aunque no es particularmente masiva, esta presa es poderosa en la batalla. El Komodo libera una cantidad importante de veneno en su mordida, paralizando al jabalí mientras lucha por escapar de sus fauces. Sin embargo, Komodo finalmente completa su casa. Una cabra, previamente atacada por un Komodo, permanece todavía en la cima de una montaña en la isla de Komodo. Los Komodos navegan hasta esta zona utilizando lores que captan con su lengua, lo que les permite ver a sus presas a una distancia de hasta 4 kilómetros. El Komodo necesitará entonces comer para llenar su estómago. Cientos de hienas se congregan a la llanura cubierta de hierba, compitiendo por robar una porción considerable de la cena de león. Los reyes de la selva enfurecidos persiguen a estos alborotadores, atrapan a una pareja e hieren a las hienas de un solo golpe. Sin embargo, estas criaturas oportunistas todavía pueden conseguir la comida que quieren. La competencia de la naturaleza suele ser feroz. A pesar de que la hiena chocó inadvertidamente con el león, cinco leones lo atacaron instantáneamente. La hiena, que resultó gravemente herida, intentó huir y gritó pidiendo ayuda a su familia. Afortunadamente, la hiena pudo escapar. Afrique es el hogar de millones de especies de vida silvestre que libran feroces batallas por la supervivencia. Esta tierra salvaje no conoce reglas para ellos y cuando cae la noche, es el momento de que estallan conflictos intensos y frenéticos. ¿Y qué pasará cuando los depredadores más despiadados del mundo se vuelvan unos contra otros? En la reserva de casa Timbavati, dos hienas atacan a otra hiena de la misma manada. Las hienas tienen mordidas poderosas con una fuerza de mordida de hasta 1000 PSI y usan sus dientes afilados para atormentar y destrozar todo a su paso. Todo es un caos y solo se detienen cuando están exhaustos. Al final, el gerente del área descubrió la hiena muerta a la mañana siguiente y fue consumida por otras hienas en unos días después. Es un incidente brutal, pero el comportamiento de esta hiena refleja sus estrategias de supervivencia en la naturaleza. Para las especies que viven en manadas, siempre hay un líder y el clan de las hienas normalmente está dirigido por una hembra. Cuando el peligro nunca cesa, la reina hiena debe ser lo suficientemente fuerte como para proteger al clan de las amenazas. La reina hiena tiene la máxima autoridad y tiene acceso a todo, incluidas las presas capturadas por los miembros de menor rango. Sin embargo, pueden surgir desacuerdos y algunas hienas deciden derrocar a la reina. Rodean a la reina como si estuviera cazando una presa grande y cada mordisco de una hiena puede romper el muslo de una jirafa lo suficientemente poderoso como para hacer que la reina falle. El liderazgo cambia y la hiena derrocada es expulsada del clan, enfrentándose a peligros por todos lados. La mayoría de las especies depredadoras están activas durante la noche y los leones no son una excepción. Tienen una visión 5 veces más potente que la de los humanos, lo que les permite hacer todo lo que necesitan. Dos leonas disfrutan de su presa, pero su feliz comida se ve abruptamente interrumpida por la llegada de dos leones machos territoriales que buscan pelea. Una de las leones está apoyada contra la pared y las probabilidades de ganar no son altas, pero la confianza es lo que finalmente determina el resultado de la batalla. La batalla contra los dos leones machos es una experiencia aterradora para las dos leonas, pero también les ayuda a estar más alerta ante los peligros de la naturaleza. En la naturaleza, la forma más rápida de resolver conflictos es particular en escaramuzas brutales, especialmente al amparo de la noche. Dos claras de guepardos estaban listos para la batalla cargando el uno contra el otro. Cuando uno de ellos quedó inmovilizado en el suelo, se produjo una ondanada de golpes y mordiscos. Los guepardos tienen estructuras pequeñas, lo que los hace mucho más vulnerables en comparación con otras especies. Cuando amaneció, las distintas heridas comenzaron a manifestarse, carcomiendo lentamente la vitalidad del guepardo. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!